Al parecer, Marvel Studios no está nada feliz con una de sus próximas series, de acuerdo con lo revelado por una persona que estuvo involucrada en el proyecto que podría ser cancelado como Batgirl. La serie en cuestión es ECO, el spin-off de Hawkeye, protagonizado por Alacoacox, la cual según Chris Western, experto en escenas de riesgo, podría no llegar a la plataforma de streaming de Disney porque el estudio está descontento con el resultado de esta producción. Según Chris, quien apareció en el podcast EQ Sounds Crafted, sabe que ECO aún está a meses de la fecha de estreno que se había anunciado, pero mencionó que lo que ha escuchado gracias a sus conexiones con el estudio es que la serie es simplemente mala. Chris está lejos de ser una persona ajena a Marvel Studios y aquellas conexiones son gracias a su trabajo en escenas de riesgo de varias producciones de la compañía. Estuve involucrado en Pantera Negra, Ant-Man and the Wasp, Capitán América y El Soldado del Invierno, y recientemente en la cuarta película de Capitán América y fuera de producciones también como John Wick, y comentó lo siguiente, Siempre recibo el boca a boca, escuché que le iban a hacer lo que a Batgirl, porque no estaban contentos con eso, y ahora están haciendo nuevas tomas y están planeando transmitirlo, pero creo que eso también podrían tenerlo algo que ver con el hecho de que hay una huelga y no hay mucho contenido en este momento, así que ya la tienen hecha. A pesar de que podría tomarse como un rumor en vista de que Chris señala que siempre está la opción de lanzar el producto por el simple hecho de que se cuenta con él, esta no es la primera vez que se escucha algo parecido. Durante el mes de mayo surgió un reporte de Eric Hollywood que indicaba que Kevin Feig no estaba contento con Echo, aquella información decía que la producción estaba plagada de problemas y que fue tan grande el desastre que tuvieron que volver a filmar todo, inicialmente eran 8 episodios según ese reporte, pero Feig pensó que debían reducirla a 6 o hasta 4 episodios en la postproducción, allí fue cuando decidieron volver a hacerla, este dolor de cabeza televisivo de seguro también tiene gran repercusión para el estudio a nivel monetario, porque se habría vuelto a filmar todo. Sabíamos que un spin-off centrado en este personaje, Maya López, iba a ser algo poco llamativo, honestamente yo le tengo un poco de fe y no solo porque Charlie Cox junto a Vincent D'Onofrio estén confirmados para aparecer en más de un capítulo, siendo su reencuentro después de años en la pantalla, sino porque en general me atraen más las historias de Marvel a nivel más terrenal, más callejero. Desde la fase 4 la transición a los superhéroes nuevos y jóvenes no ha generado el mismo impacto que en cierto modo es lógico, puesto que para llegar a ese punto se tuvo que construir una franquicia como tal, con varias películas para cada uno de los superhéroes principales, por eso tiene mucho sentido conocer el descontento que puede haber internamente en Marvel Studios con proyectos como Echo. Sobre Dark Devil Born Again también habló, ellos de verdad no quieren que se asemeje a la versión de Netflix, nadie que haya trabajado en la original más allá de los protagonistas volverá y considero que todo el ensamble era la magia de ese show, creo que Marvel está cometiendo un enorme error. Bueno, ya es muy tarde para cambiarlo ahora, Marvel ya le dijo a todos su deseo de que Born Again se vea totalmente distinto a la versión de Netflix, créanme, no solo trabajé en él, fui su mayor fan. Y por último, Chris compartió su amor por la serie original de Dark Devil y elogió el proyecto como el mejor programa de transmisión de Marvel de todos los tiempos. Creo que Dark Devil de Marvel Netflix fue una obra maestra, creo que el casting fue perfecto, creo que cada showrunner, cada persona que trabajó en el programa fue un genio, fue una experiencia increíble y quiero decir en mi opinión y en lo que la mayoría de la gente está de acuerdo, fue el mejor programa de transmisión de Marvel, creo que Charlie y Vincent lo aplastaron como sus personajes, creo que todas las personas que trabajaron en el programa lo lograron absolutamente. Para quienes no hayan visto las tres temporadas del personaje así como de Jessica Jones, déjenme decirles que son muy recomendables, son series de alta calidad. Déjame en los comentarios tus opiniones acerca de esta noticia, ¿crees que Marvel Studios cancela el proyecto de Echo a pesar de que ya lo tienen listo?